La Agencia Estatal de Vivienda desde la gestión 2011 interviene con seis tipos de proyectos, los de emergencia extraordinarios para desastres, comunidades urbanas, vivienda nueva, autoconstrucción y vivienda cualitativa. Empezando por las cualidades de cada proyecto, es el vivienda nueva por autoconstrucción, son para esas familias que no cuentan con una vivienda, que cuentan con un terreno, que cuentan con documentos de propiedad, es así porque es un documento importante que nos da la seguridad de que no va a tener problemas en el futuro. La vivienda nueva por autoconstrucción se desarrolla de la siguiente manera, los requisitos son ser boliviano de nacimiento, tener carga familiar, que la familia tenga una persona con discapacidad, que esté a cargo de un adulto mayor, y madres solteras y padres solteras, que son la prioridad para atacar a esas familias. El director de gestión social de la Agencia Estatal de Viviendas recordó que el gobierno financia material para el mejoramiento de las viviendas. Estos dos proyectos en realidad tienen una contraparte del beneficiario, el gobierno financia material y la contraparte del beneficiario son agregados, y algún material pequeño más de construcción. Esto, ¿por qué? Porque se ha visto de que cuando a uno le cuesta algo, lo valora más. Entonces, porque cuando uno lo regala, normalmente no lo cuida, no lo aprecia.